¿Qué es Azcapotzalco? Llevo muchos años viviendo en Azcapotzalco. Mis padres, mi papá sí era de Azcapotzalco, mi mamá era norteña. Ella nació en el norte de la República Mexicana. Y yo también nací en Chihuahua. Yo nací en Ciudad de Licias, Chihuahua. Pero mis padres me trajeron aquí a Azcapotzalco, concretamente a la colonia San Álvaro, a la calle de Juárez número 26. Ahí empezaron a vivir mis papás. Y ahí vivimos algún tiempo. Ellos se conocieron en Chihuahua y se vinieron para acá. Después de la calle de Juárez 26, nos venimos con mi abuelo también a esta colonia que se llama El Recreo. Porque había un rancho que se llamaba El Recreo y por eso le pusieron El Recreo. A mí me hubiera gustado más San Lucas Atengo. Pero bueno, ya está El Recreo. Y llegamos a... Mi abuelo compró este terreno, que ahora es enorme, pero en aquel entonces era de los pequeños, de 220 metros. Y aquí, como él decía, con mucho sacrificio, él y mi papá construyeron una casa. Y ya llevamos, ¿cuántos será? 50 años o más, viviendo aquí juntos. Así es. Es una privada muy bonita, muy tranquila. Así es de que nuestra niñez fue muy bonita. Disfrutamos mucho nuestra colonia porque pues toda la colonia casi era nuestra para jugar. El tranvía, ay, era hermoso. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Mi abuelito viajaba en tranvía. En lugar del deseo viajaba en tranvía, mi abuelito viajaba en tranvía. Él tenía un abono. Compraba un abono que le servía para toda la semana. Y a veces me llevaba en sus viajes de tranvía hasta el Zócalo. Para mí era toda una aventura. De esa manera conocí yo toda la avenida de San Cosme y todo el Alameda y el Zócalo en estos viajes que hacía mi abuelito de tranvía y que me llevaba a veces. Muchas cosas. Recuerdo, por ejemplo, que lo primero con lo que nosotros nos tupábamos al entrar al mercado de Azcapotzalco, una parte era los puestos de flores. ¡Ay, qué hermosos! Tenían sus arreglos, tenían sus ramos de rosas, de claveles, de todo tipo de flores. Todavía están esos puestos de flores tan bonitos. La otra vez leí la fecha exacta, pero no recuerdo si fue... Fue en 1900 y tantos, 1940 y tantos, creo que por ahí nació el mercado. Pero hay una placa donde usted puede comprobar la fecha de cuando se inauguró el mercado. Recuerdo también que el mercado de Azcapotzalco tiene una peregrinación, organizan una peregrinación para ir a la villa. No sé si con la pandemia se suspendió, no sé si ya la reanudaron. Había que investigar eso porque era muy interesante. Dentro del mercado, bueno, cuando llevan bandas, mariachis, cuando es el aniversario del mercado, pues que hay fiesta, ¿no? Hay fiesta o alguna persona que festeja el aniversario de su negocio, pues hace una pequeña fiestecita ahí en su local y invitan a las personas que van pasando, que pasen a tomar un refresco, un antojito, etcétera. Bueno, eso era antes. El Jardín Hidalgo lo recuerdo. Recuerdo que había unos leones hermosísimos. Cuando empieza el Jardín Hidalgo, estamos hablando del lado que da a la avenida Azcapotzalco frente a la iglesia. Ahí había dos leones hermosos. Ya no recuerdo bien exactamente la ubicación, porque era yo muy niña. De pronto desaparecen los leones. ¿Quién se los llevó? Nadie supo, nadie sabe, ni nadie sabrá. Las malas lenguas decían que uno de los políticos, X no sé quién, se había llevado los leones para adornar su jardín. Por mil quinientos sesenta y cinco, sesenta y tantos, por ahí así. Hay una fecha exacta en una de las villas de Azcapotzalco, de la capilla, de la primera capilla que existió. Después de esa capilla se empezó a construir la catedral, que ahora es catedral de Azcapotzalco, de los apóstoles Felipe y Santiago. Felipe y Santiago. Entonces, esta catedral ahora es muy importante, porque dicen que había un altar plateresco, y que en tiempos de la revolución desapareció. No me crea, son consejas, sí, pero pudo haber sido. El altar es hermoso y algunos retablos que tenemos también están forrados de lámina de oro. Tenemos uno muy hermoso, que es de la Virgen del Rosario. Ahí lo podemos observar. Y están los misterios de la Virgen del Rosario, dividido en varias partes que se les llaman calzadas. Es muy interesante. Que la Casa de Cultura era antes algo así de tránsito, ese lugar. Entonces, quitaron tránsito y pensaron hacer ahí la Casa de Cultura. Gran parte del edificio ya existía. Es antiguo. Las escaleras, por ejemplo, son de la época colonial, todavía de finales de la época colonial. Y algunos, si nosotros observamos, algunos de los salones nos remiten a las construcciones antiguas. El patio, las fuentes, creo que esas no son tan antiguas. Creo que se pusieron después de cantera. La Casa de Cultura es una Casa de Cultura muy hermosa. Una de las más bonitas del Distrito Federal y de las más antiguas. Ese privilegio tenemos en Azcapotzalco. La Casa de Cultura es muy hermosa. Entre las cosas sobresalientes encontramos la sala de conciertos, que tiene un ventanal hermosísimo. Como ocupa toda la pared y desde ahí, desde la sala de conciertos podemos ver la parroquia en toda su majestuosidad. Así es de que imagínese, estoy en la primera fila de la sala de conciertos y frente a mí está el ventanal y estoy viendo la Catedral de Azcapotzalco. Estoy muy contenta que sea una mujer la alcaldesa porque me da gusto que las mujeres se empiecen a abrir campo en el ámbito político y que nos empecemos a abrir campo también en el ámbito cultural. Quiero enviar un afectuoso y cariñoso saludo a nuestra alcaldesa. Un abrazo y gracias por promover estos programas. Bueno, agradezco a la alcaldía de Azcapotzalco esta entrevista tan interesante que para mí pues es un honor y es muy importante para mí. Este es mi libro más reciente de poesía que se llama Flor de Plumería y yo quisiera leerles un pedacito, ¿sí? Soy más agua. Soy hombre venado. Mis alados pies suben riscos y montañas. Mi vista de águila contempla desde la cima los valles. Adonde antes del alba duerme la etérea niebla entre el caserío. Las manos de mis padres contenían la sagrada agua en la cuenca de sus manos y bebían con devoción para calmar la sed en la canícola. Es muy largo, por eso no lo leo todo. Gracias.